¡Hola de nuevo! Bienvenidos a otro capítulo de la guía Pokémon Negro 2. Ahora estamos yendo hacia la ruta 20, diría que era la 20 si no me equivoco, para luchar contra uno de los miembros del equipo Galaxia, Team Galaxia, como queráis decirle, que ha huido y está por aquí. Vemos aquí al rival, pero no luchamos. De hecho, dije que al principio salía mucho, pero solamente hemos luchado dos veces, y una fue cuando cogimos el Pokémon, así que no tengo ni idea de qué Pokémon sacará, cuando luchamos. Aquí vemos que saca Purloin, nosotros sacamos a Growlithe, vamos a hacer Ascuas, que es lo único que tengo, y bueno, ha sido golpe crítico, así que ahora Ascuas mejor. Él ha hecho golpes furia, bueno, con Ascuas más terminamos, no ha sido un combate muy difícil, la verdad. Además, ese crítico nos ha ayudado. Bueno, aquí nos dice algo, sí, huye, huye, catalán. Aquí está el rival, quien aparece día sí día también, por aquí, pero no, luchamos contra él, así que ya veremos. Eh, Patrat, salvaje, me ha salido. Más adelante compraré repelentes, pero no en este vídeo, me parece, pero bueno. Aún no tengo el equipo completo, así que irá bien. A veces pueden salir Pokémon raros, que no te esperas. Como Shinny de Pokémon Cristal, Shincho. ¿Quién se lo esperaría? Bueno, no hace falta curar, porque tampoco ha sido un combate muy frenético. Y bueno, vamos aquí donde está el acomodador, que en realidad es capitán, pero bueno, como lo encontramos en el cine, en el sí, me parece que se llamaba líder del tipo veneno. Debe ser su padre, su abuelo, algún familiar. O el rival. Ah, vale, el capitán nos ha aceptado llegar en el barco gratis. Y bueno, llegamos a Ciudad Porcelana, la recreación de New York City. Bonita y grande ciudad. Vale, hemos llegado. Y ahora habrá chachara. Y se va. Sí, sí, vete, vete, no vuelvas. Vale, vemos que este payaso, no lo hemos hablado nosotros, ya ha venido él. Nos da directamente la bici. Bueno, vale. Una bicicleta nunca se renuncia. Bueno, voy a asignar la bicicleta para ir más rápido. Curar, que nos sirve de punto de control. Y este mensaje va a Asterauer. Punto de control no solamente es de Gears of War, tú es que has jugado mucho, ¿eh? Porque punto de control es de mil videojuegos. Lo dije por un comentario que me hizo. Y bueno, aquí hemos curado. Y bueno, una vez aquí, me dirijaré al gimnasio. El gimnasio tipo bicho. Que tengo una cuenta pendiente desde Pokémon blanco y negro, que me costó bastante. Pero bueno, llevaba un Snivy. No es de extrañar. Ah, no. Este anciano nos bloquea la entrada. Bueno. Viene Iris, líder de tipo dragón. Bueno, al menos en blanco y negro, a lo menos, ¿eh? Y... Bueno, nos pide ayuda, así que tendremos que ir. Como en blanco y negro también sale por aquí, yo supusía directamente que sería en el mismo sitio. Pero... Eh... Me equivoqué. En realidad... Sí, no. No. Veis que aquí hay como dos caminos, pero en realidad solamente puedes ir a uno. Bueno. No lo ves aquí. Me parece que ese era para el evento de Victini. Pero bueno, como no lo tenemos, pues bueno. Por aquí hemos venido. Ah, mira. Aquí está Iris. Yo hablo por aquí porque... Al menos en la edición... En la edición blanco y negro, me parece que aquí te daban... Podría ser... Eh... Depende de qué Pokémon hubiese escogido dentro de los tres monos. Eh... Te daban una piedra. Piedra hoja, piedra fuego, piedra agua. Bueno... Y como claro, estoy buscando la piedra fuego, pues bueno. Pero bueno. Claro, aquí no es blanco y... Y esto no significa que... Que los objetos estén al mismo sitio. Error que... Que... Eh... He hecho más de una vez, eh. En este guía. Bueno. Bueno, de momento no porque todo lo que hemos ido era nuevo, pero bueno. Bueno, aquí se nos une el rival. Las alcantarillas. ¡Oh! Dos de los Pokémon que más odio que me salgan salvajes salen juntos, ¿sabes? Esto es... O sea, es como si saliera también Tentacool, ¿sabes? Tentacool, Zubat y Rattata. Los tres Pokémon que más odio. Zubat en las cuevas, Tentacool en los mares y Rattata en la hierba. Bueno, la verdad es que... Si os digo la verdad, no sé por dónde tengo que ir. Bueno, por aquí ya veo que no porque me bloquea el paso. Esa chica. La verdad es que no hay mucho algo que narrar aquí. Esto es las alcantarillas. ¡Esto son las alcantarillas! Bueno, aquí un especial X. Bueno, dos Zubat. Bueno, mejor que Ubat que evoluciona por felicidad. Bueno, Zubat también. Bueno, Golbat. Golbat evoluciona por felicidad. Bueno, a ver, por aquí tampoco es. Bueno. Ese anciano que paseaba por aquí. Que vaya lugar para pasear también, ¿no? Nos ha retado. ¡Ah! Es un limpiador. Entonces sí que tiene sentido. Bueno, nos saca a Lillibup o Lillibup. ¿Cómo se llame? Asquash. Bueno. Él hace Moro Disco. Que, bueno, tiene más potencia que Pacaje. Pero Pacaje hace más daño porque hace por Stab. Y me parece que en esta generación tiene más potencia. Eso me parece que ya lo comenté en blanco y negro. Y aquí me parece que tiene 55 de potencia. Es bastante. Bueno, sube al nivel 16. Me ha dicho que sacaría un Pokémon. Pero claro, como aún no he aplicado el parche. Que es después de la tercera medalla. Este es un Pokémon que es una bolsa de basura. No sé cómo se llama. No pienso buscarlo porque no se lo merece. Es mierda. Este es la falta de originalidad de Nintendo. Haciendo una bolsa de basura. Bueno, que él va haciendo puas tóxicas. Dos veces. Y ahora doble bofetón. Que dará tres veces. Si dará tres veces, que sea triple bofetón, ¿no? Que esto no. No tiene lógica. Esto no tiene sentido. Salvo que estén locos. Bueno, vemos aquí como... El caballero. No, eran los caballeros. The Gentleman. Ha subido de nivel aprendiendo Razo Shell. Que es... Bueno, el ataque característico. No sé cómo se llama en castellano, la verdad. Es la primera vez que cojo a Oshawa. Entonces lo bien aseguro. Porque me pasé tres veces el blanco y negro. Una en las guías y otras dos en la consola. Y siempre lo hice con el Snivy, la verdad. Aquí tenemos la evolución. Curo nombre no sé. No me la apunté. Ah, no me apunté. Qué bien. Bueno, la evolución de Shabbat ya lo miraré para el próximo vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo.